Ojos de María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas Con los ojos de María Buenas tardes amigos de Radio Natividad Les saludamos cordialísimamente desde este espacio con los ojos de María Quien les habla, hermana Luz Miriam Giraldo Desde Caracas, desde los estudios de radio Nuestra Señora del Encuentro Conectándonos con Radio Natividad, la radio católica del Táchira En esta tarde, 14 de junio de 2021 Siendo ya las 5 y 5 de la tarde Comenzamos con este espacio que como ustedes bien lo saben Pretende Acrescentar el amor a Nuestra Madre Santísima Verlo todo con sus divinos ojos Esa mujer de fe, María Santísima, la elegida desde siempre Estaba diseñada en la mente de Dios desde la creación del mundo Incluso desde antes, Dios siempre la pensó porque ella era la mujer bendita entre todas las mujeres La que iba a traer al mundo al Salvador, al Mesías Redentor Y por eso pues deseamos exaltarla, alabarla Y darle gloria a Dios por esa mujer que Él escogió como madre Y que nos la dio también a nosotros como madre Como ustedes saben, siempre llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel La protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Qué importante es ponernos siempre bajo este amparo y protección Dios Nuestro Señor, el Dios de Israel Además el Espíritu Santo que ciertamente es el que nos guía El que nos impulsa, el que nos da el camino Nos muestra el camino, esa verdad que Jesús nos mostró El Espíritu Santo nos la hace posible Y nos da la capacidad de poder cumplirla Agradecemos a la señora Zayda Cárdenas por estar en los controles Ayudándonos para que esta comunicación Desde Caracas hasta San Cristóbal y hasta el mundo entero Pueda darse Y les recordamos desde ya que pueden escribir Al número telefónico que tenemos durante el espacio Para, bueno, lo que ustedes deseen Solicitar oración Compartir algo del programa Pedir que encomendemos en las tres Avemarías Que rezaremos al final Alguna petición, súplica, lo que deseen Pueden escribir como digo al 0424-243-5169 0424-243-5169 Y bueno, recuerdo que el viernes tuvimos la celebración hermosa del sagrado corazón de Jesús El sábado, el inmaculado corazón de María Y por eso pues Como hacía San Juan Eudes Uniendo estos dos corazones En uno solo Él decía El corazón de Jesús y María Uno solo Porque desde que Dios quiso nacer de María Se unió de tal manera a ella Que ya no se pueden separar Jesús y María Donde está Jesús, está María Por eso los reyes magos, los pastores Cuando fueron al portal de Belén Dice el texto sagrado Encontraron al niño Jesús con María su madre Siempre para encontrar a Jesús Acudir a María Siempre es un camino muy fácil, muy corto Y muy seguro para tener éxito De manera que en este espacio Vamos a hablar sobre El corazón de Jesús y María Tomando ocasión de unas palabras Que le dijo la Virgen María A los tres pastorcitos de Fátima En el año 1917 Le dice a Lucía Justamente un día como ayer Un 13 de junio Día de San Antonio de Padua Que por cierto pues bendito Dios Nos concedió celebrar Los panes de San Antonio Ojalá que ustedes también Dice la Virgen a Sor Lucía Y con esto nos vamos a un tema musical Jesús quiere servirse de ti Para darme a conocer y amar Esto le dijo a la mayor de los videntes Que era Lucía Él quiere establecer en el mundo La devoción a mi inmaculado corazón A quien la abrazare le prometo la salvación Y estas almas serán amadas por Dios Como flores puestas por mí Para adornar su trono ¿Sabías tú? ¿Sabías que el inmaculado corazón de María Debe ser honrado por decisión de Dios Por su voluntad? Debe ser honrado junto al corazón de Jesús Pues de eso vamos a hablar en este espacio No te vayas Después del tema musical Seguimos hablando de este tema Ad está presentando Con los ojos de María Bien amigos Pues siendo ya las 5 y 13 minutos Seguimos con su espacio Con los ojos de María Como dije antes de ir al tema musical Habiendo celebrado hace poco El viernes y el sábado respectivamente Las festividades del sagrado corazón de Jesús Y del inmaculado corazón de María Vamos a hablar de estos divinos corazones Que como San Juan Eudes muy bien Y muy acertadamente lo dispuso Los honraba como un solo corazón Para San Juan Eudes el corazón de María Es uno con el corazón de Jesús Él decía Jesús su hijo es todo de ella Es su ser, es su vida, su santidad, su gloria Su poder, su grandeza María no añade nada a Jesús No es nada, no tiene nada No puede nada desde sí misma Pero Santa María está totalmente interiorizada En el misterio de Cristo En su hijo Jesús Los santos hablan de que Cuando Dios decretó Tuvo ese decreto de la redención Una vez que dispuso Que Jesucristo O sea la segunda persona de la Santísima Trinidad Tomara carne en Jesús Dispuso también en ese mismo decreto Que una mujer Y esa mujer era María Lo trajera al mundo Por eso la Santísima Virgen Tiene una grandeza Bueno, superior a todas las demás criaturas Y de ahí viene que también los santos digan Más que tú, Virgen María Solo Dios Por encima de ti solo Dios Por debajo de ti todos los demás Y precisamente Una de las devociones Que tenemos los católicos Es honrar Honrar el Inmaculado Corazón de María Uniéndolo al Sagrado Corazón de Jesús Pero ahora quiero En este segmento Centrarme En la llamada De la Virgen de Fátima A la devoción Al Inmaculado Corazón de María Porque en una de las apariciones La Virgen dijo Jesús quiere establecer en el mundo La devoción a mi Inmaculado Corazón Pregunto, queridos oyentes No queremos todos cumplir la voluntad del Señor No queremos todos hacer lo que Él disponga En nuestra vida En toda la humanidad Pues este es un querer expreso de Dios Jesús quiere establecer en el mundo La devoción a mi Inmaculado Corazón Y quiere que se honre Junto con el Corazón de Jesús El Corazón de María Y pidió que los pastorcitos Y que todos nosotros Hiciéramos actos de desagravio Y de reparación Al Inmaculado Corazón de María Junto con el suyo también Con el Corazón de Jesús Es decir, siempre, siempre Están unidos estos dos corazones El Sagrado Corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de María Decía Sor Lucía de Fátima Establecer en el mundo La devoción al Inmaculado Corazón de María Significa llevar a las personas A una plena consagración De conversión Donación Íntima estima Veneración Y amor Es pues en este espíritu De consagración y conversión Como Dios quiere establecer en el mundo La devoción al Inmaculado Corazón de María No olvidemos, queridos amigos Que la devoción a la Santísima Virgen María Nunca, nunca Nos va a apartar del seguimiento a Cristo Al contrario Ella es una madre que está Solícita de nuestra salvación Una madre que procura Que nosotros nos acerquemos a Dios Por lo tanto Todo lo que ella nos mande Todo lo que ella nos diga Todo lo que ella nos inspire Será una bendición Porque nos acercará a Dios Así lo hizo en Caná ¿Se acuerdan? En Caná de Galilea Esa boda Que se iba a echar a perder Que se iba a dañar Porque faltaba el vino En ese tiempo Una fiesta sin vino No era fiesta Quizá alguno me dirá En este tiempo tampoco Pero bueno En ese tiempo más aún Las fiestas duraban muchísimos días Y el vino era necesario Para mantener a los convidados Alegres, contentos Y agasajados Pues la Virgen María Vio que faltaba el vino Y acudió a donde sabía Que tenía que acudir Fue donde Jesús No había hecho él todavía Ningún milagro Y su madre sabía Que él era el único Que podía resolver Esa situación tan aflictiva Y tan dolorosa Y así fue Donde Jesús Y le dijo Les falta vino Y aunque nuestro Señor Responde en primer lugar En primera instancia Como sin querer hacer milagros Que a ti y a mi mujer Quien nos ha dado Como quien dice Velas en este entierro O sea Que tenemos tú y yo Que ver en esto Pues María Santísima Supo decir Hagan lo que él les diga Le dijo a los sirvientes Y Jesús de alguna manera Se sintió forzado Por esa confianza heroica Y esa fe sin límites De nuestra madre E hizo el primer milagro Y dice el texto sagrado Y sus discípulos Creyeron en él Ese fue uno El primer milagro Por medio del cual Ya se iba perfilando La fe de sus discípulos Pero María Santísima Lo que dijo fue Hagan lo que él les diga Queridos amigos La devoción Al inmaculado Corazón de María Nunca nos apartará De la devoción Al corazón de Cristo A la persona Viva de Jesús María Santísima Es una flecha Indicadora Que señala El camino Que hay que seguir Ella sabe perfectamente Que el camino La verdad Y la vida Es Cristo No te dejes convencer Querido oyente Por esas personas Que te dicen Que si tú Eres devoto De la Virgen Estás restando Honor y grandeza A Cristo Jamás Jamás Al contrario Jesús se siente Honrado Y privilegiado En que se honre A su madre ¿A qué hijo No le gusta Que honren Y que quieran A su mamá? Si yo les digo A uno de ustedes Mira yo te quiero Mucho a ti Pero a tu mamá No me la menciones ¿Estarían contentos Con esa expresión? Desde luego Que yo no Si me quieres A mí Quiere también A mi mamá Porque es la que me trajo Al mundo Pues de igual manera Dirá nuestro Señor Jesús ama A su madre Él es el primero Que cumple los mandamientos Y uno de los mandamientos Es honrar A padre Y madre Jesús nos demostró Un amor Y una adhesión Plena Al padre eterno Pero también Nos enseñó Una obediencia Filial Y un amor Grandísimo A la Virgen María Su madre A la que lo trajo Al mundo Y si ese es el ejemplo De Jesús No lo vamos a seguir Nosotros también No vamos nosotros A decirle Jesús Tú me enseñaste A querer a María Yo también La voy a querer Y yo voy a honrar Ese corazón divino Ese corazón inmaculado En el que cabemos todos Es un corazón Que además Puede O encierra Encierra Todas las grandezas De Cristo Dice el texto sagrado En la sagrada escritura María conservaba Todo en su corazón Es un corazón inmaculado Que conservaba Todo Todo Lo que hacía Jesús Sus hechos Y sus obras Todo lo que hizo Todo lo que dijo Por lo tanto Si queremos Conocer a Jesús Vayamos al corazón De María En el corazón De María Encontraremos Depósitos De revelación divina Pero vamos A otro tema musical Amigos oyentes Y seguiremos hablando De esta hermosa Devoción El inmaculado Corazón de María Junto al corazón De Jesús Ya volvemos Oh María Quien te haya Haya la vida Y alcanzará El favor del Señor Radio Natividad Está presentando Con los ojos De María Inmaculado Corazón de María Sed la salvación Del alma mía ¿Por qué decimos eso? Porque realmente La Virgen Santísima Con su inmaculado Corazón Nos puede Obtener la salvación Ella es madre Intercesora Es madre Es madre Y con eso Lo decimos Todos Perdón Con eso Lo decimos Todos De hecho Así lo dice No todavía no es Santa Sor Lucía De Fátima En el texto Que les vengo Comentando Sobre la llamada A la devoción Al inmaculado Corazón de María Son las llamadas De Fátima Y una de las llamadas Que nos hace La Virgen Es a la devoción Al inmaculado Corazón de María Y dice El evidente Todos sabemos Lo que representa En una familia El corazón De la madre Es el amor En verdad Es el amor Lo que lleva La madre A desvelarse Junto a la cuna Del hijo A sacrificarse A darse A correr En defensa Del hijo Todos los hijos Confían en el corazón De la madre Y todos saben Que tienen en él Un lugar De íntima Predilección Lo mismo pasa Con la Virgen María Así dice El mensaje De Fátima Mi inmaculado Corazón Será tu refugio Y el camino Que te conducirá Hasta Dios El corazón De María Es por lo tanto Para todos sus hijos El refugio Y el camino Para Dios Queridos amigos Podemos meditar esto Podemos repetir Una y otra vez El corazón De María Es para todos Sus hijos El refugio Y el camino Para Dios Este refugio Y este camino Fue anunciado Por Dios A toda la humanidad Después de su Primera Después de la Primera tentación Al demonio Que había tentado A los primeros seres humanos Y los llevara A desobedecer A la orden divina Recibida El Señor le dice Haré reinar En amistad Entre ti Y la mujer Entre tu linaje Y el suyo Y quien es esta mujer Por supuesto Que es la Virgen Santísima Esa mujer de fe Esa mujer Que desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Dios nos presenta Como la defensora Como la protectora Como el refugio Ella te aplastará la cabeza Cuando tú le hieras En el Carcañar Esto está en Génesis A ustedes Que me están escuchando En este momento Les invito A que reflexionen Cuántas veces al día Invocan A los sagrados O al sagrado Corazón de Jesús y María Cuántas veces Nos hacemos Los desentendidos Cuántas veces Preferimos invocar Otros dioses Seguir otras ideologías Otras tendencias Cuántas veces El teléfono El internet La televisión La radio Otras distracciones Hacen que nuestra mente Este pensando en otra cosa Y ni siquiera Una oración Dirigimos A estos divinos corazones Que nos están Siempre esperando Que anhelan Nuestro corazón Que anhelan Nuestro amor Ustedes saben Queridos amigos Lo que Lo que Lo doloroso Que es Cuando una persona Ama Y no es correspondida Y fíjense Que nuestro Señor Así lo dice Y nuestra Señora También Jesús A Santa Margarita María de Alacoque Le dice Aquí está Y le muestra Este corazón Cercado de espinas Y le dice Que ¿Por qué son esas espinas? He aquí este corazón Que tanto Ha amado A los hombres Y que no ha recibido De la mayor parte Más que Ingratitudes Desprecios Frialdades Indiferencias Y le dice A Santa Margarita Tú al menos Procura Consolarte ¿Cuántas veces Nosotros preferimos Otras cosas Antes que a Dios? Y Él se queja Y Él dice Yo les he amado Y les seguiré amando Y doy mi vida Por ustedes Y me quedo En la Eucaristía Mencionábamos En el programa Del lunes anterior La Eucaristía Ese misterio De amor Infinito Dios Dios Que se queda En una pequeña hostia Encerrado allí Sometido A sacrilegios A frialdades A indiferencias A que lo tratemos Como queramos Solo porque nos ama Y se deja tratar Como un esclavo Y se deja tratar Como cualquier cosa Solo por el amor Que nos tiene El amor a sus criaturas Ha hecho Le ha hecho recorrer Un largo camino Desde la eternidad Hasta nuestra temporalidad Para quedarse aquí Con nosotros Pero para luego Llevarnos a esa eternidad Que nos quiere regalar Y eso fue lo que Le dijo Nuestro Señor A Santa Margarita Y por eso le dijo Te pido Que se establezca Una fiesta Un día En el que De modo especial Las almas Reparen mi corazón Reparen Y me amen Se hace mendigo De nuestro amor Eso fue La festividad Del sagrado Corazón de Jesús El pasado viernes Un día En el que Teníamos que Dedicarnos a orar Y a reparar Al corazón de Cristo Tan ofendido Y algo similar Le dijo La Virgen María A Sor Lucía En una de sus apariciones Le mostró su corazón Cercado de espinas También Y le dijo Hija mía Ten compasión Primero Nuestro Señor El niño Jesús Le dice Ten compasión Del corazón De tu madre Cercado de espinas Y luego La misma Virgen Le dijo a Sor Lucía Mira este corazón Cercado de espinas Que los hombres ingratos Me clavan Sin cesar Tú al menos Procura consolarme Queridos amigos No nos duele No nos duele Ver a corazones Que nos han amado Tanto Verlos sufrir También Tanto Y no haremos Nada para Consolarlos Y no haremos Nada para Desagraviarlos Y no haremos Nada y no les diremos Jesús y María Estoy aquí Soy su pequeño Hijo Su pequeña hija Que quiere Consolarlos Que quiere desde ahora Amarlos Por los que no lo aman Pues amigos Los oyentes Les invito A que todos juntos Tengamos estos sentimientos Nobles Estos sentimientos De correspondencia A tanto amor Tanto amor Que Dios Nos ha entregado Y precisamente De agradecimiento Y de Aceptar Esa invitación Que nos hace La Virgen Cuando le dice A Sor Lucía Pero en ella Nos lo dice a todos Mi inmaculado corazón Será tu refugio Y el camino Que te conducirá Hasta Dios Volvemos a la misma tónica María Santísima Nunca nos apartará De Jesús Nunca nos apartará De Dios Ella es el camino Que nos conduce A esa fuente De vida Que es Cristo Pero cuantas veces Nosotros necesitamos Refugio Cuantas veces Cuantos sufrimientos Atravesamos A lo largo De nuestra vida Pues que bueno Saber que contamos Con una madre Que es corazón Y que nos está Esperando Que nos está Queriendo dar hospedaje En su corazón Así que Este juego Se entabla María Santísima Nuestro Señor Que nos aman Y nos abre En su corazón Y nosotros Que les abrimos Nuestro corazón También Y les decimos Yo quiero Consolarlos Yo quiero Amarlos Yo quiero Desagraviarlos Y en fin Quiero hacer La voluntad De Dios Vamos entonces A otro tema musical Y al regreso Ya íbamos Culminando Nuestro tema Mediante el rosario El creyente Obtiene abundantes Gracias Como recibiéndolas De las mismas manos De la madre Del redentor Estás escuchando Tu espacio Con los ojos De María Por Radio Natividad Bien y ya Nuestro último segmento Vamos a continuar Hablando Del corazón De Jesús Y María Antes de esto Leer un mensaje Que nos llega Encomendar A todas las familias Y los hogares De los habitantes De la fría Y el sector socorro Para que haya Perdón y reconciliación Entre los integrantes De las familias Que el Espíritu Santo Venga Y transforme Las discordias En paz Y armonía Dios les bendiga Y conserve En salud Así lo haremos Vamos a encomendar Esta intención Y bueno pues Amigos oyentes Seguimos hablando Como les comentaba Sobre El inmaculado Corazón De María Junto con El de Jesús Por supuesto Porque son Un mismo corazón Hablábamos Que el corazón De una madre Pues es Tan especial ¿No? En una casa Ahora hablando Sobre la unión En las familias Una mamá Es la que pone La unidad Es realmente Algo bien importante Del corazón De la madre Reciben los hijos La vida natural El primer aliento La sangre germinadora Al palpitar Del corazón Como si la madre Fuese la cuerda De un reloj Que mueve los péndulos Mirando la dependencia Del hijito En estos primeros tiempos De su gestación En el seno materno Casi podríamos decir Que el corazón De la madre Es el corazón Del hijo Y lo mismo Podremos decir De María Cuando llevó En su seno Al hijo Del padre eterno Y así El corazón De María Es de algún modo El corazón De esta otra generación Cuyo primer Fruto es Cristo El verbo de Dios Pero que también Somos tú y yo Somos hijos de María Y es de este fruto Donde toda la generación De este corazón Inmaculado Se ha de alimentar Como dice Jesús Yo soy el pan De vida El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Como el padre Que me envió Vive Y yo vivo Por el padre Así Aquel que me come Vivirá por mí Y este vivir Por Cristo Es también Vivir por María Porque su cuerpo Y su sangre Los había tomado Jesús De María Fue en este corazón En el que el padre Encerró a su hijo Como si fuese El primer sagrario María fue la primera Custodia Que lo guardó Y fue la sangre De su corazón Inmaculado La que administró Al hijo de Dios A su vida Y ser humanizado Siendo de él De quien todos Nosotros Recibimos Gracia Sobre gracia Fijémonos La importancia Que tiene La unión Del corazón De Jesús Con el corazón De María Esta es la generación De esta mujer Admirable Cristo En sí Y en su cuerpo Místico María Santísima Dio a luz A la cabeza Del cuerpo Pero también Dio a luz Al cuerpo Que somos nosotros La iglesia Por eso se le llama Madre de la iglesia Y María Es la madre De esta descendencia Destinada por Dios A aplastar La cabeza De la serpiente Infernal Vemos así Como la devoción Al inmaculado Corazón de María Se ha de establecer En el mundo Por una verdadera Consagración De conversión Y donación Lo que veíamos Al principio Como por la consagración El pan y el vino Se convierten En el cuerpo Y la sangre De Cristo Y son bebidos Como el ser vital Del corazón De María En el corazón De María Es de esta forma Como este corazón Inmaculado Ha de ser Para nosotros El refugio Y el camino Para llegar A Dios Yo quiero entonces A todos Invitarles A que realmente Nos pongamos La mano En el corazón Y pensemos Si realmente Estamos cumpliendo Con este querer De Dios Dios quiere establecer En el mundo La devoción A mi inmaculado Corazón de María ¿Qué estás haciendo tú Para hacerlo posible? Te ofrecemos El reinado De María Un apostolado Muy concreto Y muy especial Y muy fácil De realizar Simplemente Simplemente se trata De que tú Reces todos los días Tres Ave Marías O el Rosario Mucho mejor Pero si no puedes El Rosario completo Por lo menos Comienza con Tres Ave Marías Todos los días Rezarle a la Virgen Esta oración Y también Y también Motivar a que otros La recen Nos avisas A este teléfono Que te comenté antes Ahora te lo repito Y ya Comienzas A formar parte De un ejército Que quiere El reinado De María Yo quiero Que bueno Las personas Que realmente Se sientan motivadas A colaborar Con este apostolado De rezar Y hacer rezar Que nos comuniquen Que nos contacten Para nosotros Entonces Darles todas Las indicaciones Y así poder Hacer un apostolado Bien bonito Recuerden 0424 24351 5169 Si quieren Les podemos enviar Material Folleto Para que lo promuevan En hospitales En colegios En ancianatos 0424 2435169 Vamos con Las Tres Ave Marías Para ya terminar Nuestro espacio María Madre mía Por el poder Que te concedió El Padre Líbrame De caer En pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por la sabiduría Que te concedió El Hijo Líbrame De caer En pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bueno amigos Pues ha sido un placer Estar con ustedes En este espacio Con los ojos de María Recuerden que estamos Todos los lunes De 5 a 6 de la tarde Y los martes De 1 a 2 de la tarde Estuvimos como siempre Bajo la bendición Del Dios de Israel La protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Acompañados Por la señora Zayda Cárdenas En los controles Y por todos ustedes Amigos oyentes Que son los protagonistas De este espacio Dios y María Santísima Les bendigan Y un saludo Muy cordial Inmaculado Corazón de María Sed la salvación mía Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Hasta el lunes Y Dios quiere Dios los bendiga Con los ojos De María Levanta tus ojos Y encuéntrate Con la mirada materna De Santa María Música Música Gracias por ver el video.